Tengel Music Esto se baila así, bien bien gu Si te gusto, bailalo tu Cuidao te caes, te caes, te caes Cuidao te caes, te caes, te caes Esto se baila así, bien bien gu Si te gusto, bailalo tu Cuidao te caes, te caes, te caes Cuidao te caes, te caes, te caes Regala botella, que sea de champaña la de estapo Vamos a celebrar con mis panas de patio 4 Cabero tú maco y tú ni la liga las estás matando Las gentes se preguntan cómo es que se está bailando Así, así, así Esto se baila así, así, así Esto se baila así, 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 así Y esto se baila 1, 2, 1, 2, 3 se baila 1 2, 1, 2, 3 se baila 1, 2... Cuidao te caes, te caes, te caes Esto se baila así, así, así Esto se baila así con la luz apagar Y esto se baila así, así, así Dale pues morena Y cuando yo tuventura Conocí una ricura Como moví la cintura Ella me la puso dura Esto se baila así, bien, bien, gu Si te gustó, báilalo tú Cuidado te caes, te caes, te caes Cuidado te caes, te caes, te caes Esto se baila así, bien, bien, gu Si te gustó, báilalo tú Cuidado te caes, te caes, te caes Cuidado te caes, te caes, te caes Cuidado te caes Haz tu paso con mucho esquema Dale clink, clink, homie, con su avena Uno, uno, dos, dos, tres, te quema Que eso se choque en mi vida en Venezuela Y los envidiosos que se corten las venas Vos sabe cómo suena Ponle cuidado a tu nena No me gusta el problema Pero le doy candela Vos sabe cómo suena Ponle cuidado a tu nena No me gusta el problema Pero le doy candela Y que la rumba no pare La rumba que siga Y hasta el patio cuatro No lo ríes, miga Ve muchacha, traiga a sus amigas Que ya estamos claros Pa' darle la liga Esto se baila así, bien, bien suave Simplemente tiene que cogerle la clave Como si tuvieras tú tomando un jarabe Que te dopa el cuerpo y te lo coge de estrabe Uno, dos, esta vaina sí que afina Es más aditivo que la fucking nicotina No te hagas la santa que yo sé que te fascina Vienes arrasando más que el huracán catina Esto se baila Uno, dos, un, dos, tres Se baila Uno, dos, un, dos, tres Se baila Uno, dos, un, dos Cuidado te caes, te caes, te caes Esto se baila Uno, dos, un, dos Tres se baila Uno, dos, un, dos Tres se baila Uno, dos, un, dos Cuidado te caes, te caes, te caes Esto se baila así Bien, bien, cool Si te gustó Báilalo tú Cuidado te caes, te caes, te caes Cuidado te caes, te caes, te caes Y esto se baila así, 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 esto se baila así con la luz apagada Y esto se baila así, 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 dale pa' morenca En patio 4 en la casa, desde la terraza, polémico Queridos colegas del género, ando con real niggas Haciendo featuring de verdad, esos featuring rebuscados por allá Que no suena ganar Dillian, máquina, Dillian Así lo es que o como es que Halo Fanta, Halo Fanta Nyan Music Patio 4, Real Niggas, Real Niggas